Tras la boda y confirmar que está en la dulce espera, la top model habló sobre cómo transita esta nueva etapa de su vida. Si bien el rumor de que se encontraba en la dulce espera venía resonando desde hace varias semanas, la modelo optó por mantener silencio, resguardarse y dedicarse a ultimar detalles de la gran boda que se llevó a cabo el 8 de diciembre en exaltación de la cruz. Pero esa actitud de Nicole Noy mantenía que ver con que era ella misma quien, junto a su flamante esposo, quería compartir la hermosa noticia con sus familiares, y amigos el día del casamiento en Buenos Aires. Y así lo hizo, ingresando al altar con un vestido ajustado al cuerpo, y la pancita incipiente a la vista la ex de Fabián Cubero confirmó que está embarazada. A la espera de su cuarto hijo, pero el primero fruto de su relación con Manu Urcera, la top model, se mostró feliz y emocionada de atravesar nuevamente esa etapa como mujer junto al corredor de autos con quien, aseguran, esperan un varoncito. De esta forma Noyman confirmó lo que era un rumor a gritos ya que fue ella misma quien, a pesar de intentar ocultarlo, dio algunos indicios de que había un bebé en camino ya que tanto en su primer festejo de casamiento como en otras oportunidades evitó consumir alcohol. Tras disfrutar de la gran fiesta junto a su círculo íntimo y haber podido compartir con sus tres hijas ese momento tan especial, en tanto se recupera del estrés, y cansancio que significa ser protagonista de una boda, Nicole reflexionó sobre estar nuevamente en la dulce espera a esta altura de su vida. «¡Qué difícil fue contenerme de no saltar en toda la noche!» «Bailé a la tierra. Pues cuidando de mi pollito mucho. Ni hablar de alcohol, cero claro. Así y todo, llegué al final», escribió la recién casada entre sus historias de Instagram rompiendo el hermetismo virtual, y hablando por primera vez sobre el embarazo en su cuenta personal. «Suscribió la mismaHA» «этuagens a su círculo Glen » Gracias por ver el video